Hoy te voy a platicar las dos mejores promociones que existen actualmente para ir a Disney. Como muchos de ustedes saben, durante noviembre se hacen grandes promociones en Estados Unidos por el Black Friday. En México tenemos algo que se llama el Buen Fin. También cuéntenme si en sus países, si nos ven de otro lado, hacen algún tipo de promociones especiales durante el mes de noviembre. En donde tenemos muy buenas promociones para todo tipo de productos. Y obviamente Disney no se podía quedar atrás. Entonces yo hoy quiero platicarles las promociones que tiene Disney para viajar los próximos meses. Es recomendable que reserves ya porque todas estas promociones son sujetas a disponibilidad y cupo. Entonces si se agotan los espacios para esta promoción, no vas a poder reservar. Entonces si tienes planeado viajar entre estas fechas, por favor de una vez manda un correo, haz tu cotización. Recuerda que Disney World y Disneyland son dos lugares completamente separados de Disney. Y puedes conocer cada uno de estos con una promoción diferente. Disney World tiene una super promoción que es un 50% de descuento en los paquetes Play and Dine. Un paquete de hotel, comidas y boletos con 50% de descuento para los niños de entre 3 y 9 años. Si tienes cualquier tipo de duda, por favor déjala en los comentarios o mándame un correo. Ok, para hacer válido el paquete de promoción de Disney World, tienes que agendar por lo menos 4 noches de hotel y máximo 14 noches de hotel. Creo que es una super promoción. Ahora bien, es importante que sepas las fechas que te voy a decir a continuación. Son entre el 3 y el 24 de marzo de 2024 o entre el 7 de abril y el 30 de junio. Si tú estás planeando viajar dentro de estas fechas, te recomiendo que de una vez agendes tu paquete. Recuerda que puedes apartar con 200 dólares e ir pagando hasta que se acerque la fecha de tu viaje. La segunda promoción, que también está increíble, es para Disneyland California. En Disneyland vamos a poder llevar a los niños de entre 3 y 9 años por solo 50 dólares la entrada. Esta es una super promoción porque normalmente los tickets cuestan de 100 dólares en adelante. Entonces está muy muy buena. De verdad te recomiendo que aproveches o de una vez hagas la compra de estos boletos para que puedas asegurar ese precio de promoción. La fecha para la promoción de los boletos de los parques de Disneyland es entre el 8 de enero y el 10 de marzo de 2024. Así que si tu viaje queda entre estas fechas, por favor, compra de una vez tus boletos. Te recomiendo que te acerques a un agente. Recuerda que yo soy agente especializado en Disney. Nosotros no cobramos ningún tipo de comisión. Entonces para ustedes es el mismo costo que encontrarían directamente, pero a veces nosotros tenemos promociones especiales que les podemos aplicar. Si tienes cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios y yo con muchísimo gusto te voy a responder. O recuerda que puedes enviarme un correo si quieres hacer una cotización para un viaje. Esto es completamente gratis. Por favor, si eres nuevo, recuerda suscribirte, darle like, dejar un comentario. Todas esas cosas que ya sabes que a mí me sirven muchísimo. Espero que este video te sirva. Muchísimas gracias por ver este video. Bye. Bye.